Ella es Eva Soler. Su marido lleva años engañándola. ¿Cómo pude darte dos hijas? Tenemos una familia, no la podemos perder. Su mejor amiga también. Yo a Eva la odio, y eso es una sentencia. Y este es solo el principio de su historia. Quiero volver a empezar yo sola. Eva la trailera, de lunes a viernes, a las 9 p.m. 8 centro, por Telemundo. ¡Gracias!